Música Ayúdenme entre todos Cuarenta y seis por nueve Cinco Cinco por nueve Cuarenta y cinco Nueve por nueve En el alumno A los ocho Tienes Siete, vamos, nueve Cuando se para frente a sus alumnos, la piel se le eriza como la primera vez que lo hizo hace más de 23 años. Siente que cada palabra dicha en el salón de clases debe estar impregnada de comprensión y valores positivos. Y es que para Carmen Reina, educar es un arte, algo que necesita hacer desde que tiene uso de razón. Porque siempre me tuve la inquietud de enseñar, desde que era muy pequeña me gustaba enseñar a otra persona que no sabía o tenían dificultades para aprender. Valores, muchos valores. El valor de la responsabilidad, el amor, del compañerismo, del ser solidario, el amor de ser hermano, de protegerse uno con el otro. Su profesión representa para ella un reto cada día, sobre todo cuando se entrega de lleno a la ayuda comunitaria. Estar con los niños la llena de vida y mucha alegría. Feliz. Me gusta ayudar mucho a las personas más necesitadas. Y en esta comunidad hay muchas personas que necesitan de nuestra ayuda. Que sobre todo cuando un niño tiene muchos problemas y están en mis manos en ayudarlo, yo me siento muy feliz cuando eso lo logro. El mejor mensaje que le ofrece a las mujeres de hoy es que sigan instruyéndose y formándose como profesionales. Que estudien, que estudien y que sigan progresando cada día y sigan escalando. Que tenemos un gran futuro por delante. Vayan a sentarse porque no pueden salir así. De seguro ustedes recuerdan a alguna maestra o profesora que dejó un legado importante para sus vidas desde la infancia. Y que adquiere mayor importancia si es una mujer porque representa casi como nuestra segunda madre. Nosotros seguiremos conociendo esas historias para conmovernos o sentirnos más orgullosos. En las imágenes de Darío Moreno y José Gutiérrez, Luis Noguera, TRB. Darío Moreno y José Gutiérrez